Hola, hola hermosas y bienvenidas a mi canal y bueno pues el día de hoy les voy a hacer un videito sobre las brochas y sus usos y antes que nada chicas les voy a decir, esto es como yo uso mis brochas, las mascaras que yo recomendaría y las que yo he tratado hasta ahorita y otra cosita chicas, las brochas no porque digan oh esta brocha es específicamente para la base, ustedes la tienen que usar para la base, no si una brocha dice que es para la base, a ustedes les funciona para el corrector, bien úsenlo así y bueno chicas pues si ustedes quieren saber un poquito más sobre las brochas y sus usos, ya saben, sigan viendo y bueno pues vamos a comenzar con la primera brocha que yo uso que es cuando aplico mi base bueno para la base chicas tengo unas cuantas opciones y yo les voy a decir por qué primero que nada déjalas agarro, miren, yo esas son las tres opciones que yo uso, esta de aquí esta viene siendo una de mis favoritas para aplicar la base, esta es de Real Techniques y se llama Expert Face Brush me costó me parece $8.99 en la Walmart y es así y como pueden ver chicas está muy cortita y a mi me encanta para usarla con líquidos siento que difumina mi base muy bien y me deja un acabado súper súper suavecito me fascina chicas, yo se las recomiendo si ustedes prefieren una brocha a una esponjita agarren esta brochita es súper súper barata chicas, ustedes la pueden conseguir en la Ulta en la Walmart como les digo o en la página de Real Techniques la siguiente brochita es una Flat Top Kabuki que se llaman esta de aquí viene siendo de Sigma, esta es la F80 esta brochita de aquí chicas me gusta más como para sellar el maquillaje, el polvo porque siento que como que lo deja más también es muy buena para cremas, para líquidos y lo que ustedes usen para su base me gusta, deja un acabado muy bonito también pero lo que yo siento que trabaja más mejor que ninguna otra brocha es esta esponjita de aquí que viene siendo la Beauty Blender viene en el color rosita, negro, me parece que hay morado y blanco yo las tengo en estos dos colores y chicas, estas esponjitas son mágicas básicamente si ustedes no pueden comprar tantas brochas como para el corrector y para la base simplemente comprense esta esponjita la parte de aquí abajito chicas, ustedes la pueden utilizar para difuminar toda su base y el piquito de aquí arriba lo pueden usar como para difuminar su corrector o ya sea también que la quieran usar para difuminar el contorno, su iluminación de rostro y todo eso como si yo les recomiendo algo para la base sería esa esponjita chicas, me parece que cuestan como 18 dólares por ahí en Amazon salen más baratas ahí que comprarlas en Sofana, Ulta y así ustedes las pueden encontrar ahí, aquí abajito les dejo el link y ya moviéndonos a otra parte, venía haciendo el corrector como les digo para el corrector, me gusta usar también esas brochitas de aquí como pueden ver esas están hechas como para base yo lo uso simplemente para aplicar el corrector ya después yo voy con mi esponjita y lo difumino con mi esponjita súper bien y queda muy muy padre ahora chicas, cuando vas a aplicar el rubor y el contorno y son polvos o cremas lo que sea a mi me gusta usar mucho este tipo de brochitas que son angulares esta de aquí viene siendo de Luxy Lush la calidad no es la mejor pero si es buena y esta de aquí simplemente la uso para aplicar todo el bronceador a mi rostro está demasiado chiquita, no está ni tan chiquita ni tan grande cabe perfecto en mi rostro estas las pueden usar para el contorno la pueden usar para el rubor o ya sea para aplicar su iluminador de polvo otra brochita que pueden usar para el contorno o para ya sea para su rubor es esta de aquí, como pueden ver está como redondita pero a la vez como cuadradita esta de aquí es de Soiva Cosmetics chicas y por si no sabían, Soiva es una de mis marcas favoritas sus brochas, siento que ahora están haciendo un poquito mejor que la marca Sigma y ya sé chicas que muchos de ustedes van a decir no, que Sigma es la mejor y soy el otro pero créanme chicas, cuando ustedes prueben una brocha de Soiva van a decir lo contrario bueno, aquí está esta es para el rubor, para el bronceador o ya sea también para sellar el corrector o como les puedo decir, o sea, estas brochas de ustedes chicas le pueden encontrar miles de usos para el contorno, para el rubor, el iluminador ya sea para sellar tu corrector ya sea para sellar todo tu rostro ustedes la pueden usar para lo que ustedes deciden y por último para el rostro están estas dos brochitas de aquí este de aquí, yo lo uso a veces para broncear mi rostro porque a veces no quiero un contorno definido y para contornear, así como para broncearlo uso una brocha así de grande o ya sea para sellar toda la base esta de aquí viene siendo de BH Cosmetics esta otra de aquí que es de Morphe Brushes como pueden ver los pelitos están demasiado sueltos de aquí arriba yo para lo que uso estas brochas chicas es para difuminar todo, todo el rubor, el bronceador, el iluminador todo junto para que no se miren esas líneas tan marcadas yo uso una brocha así para difuminar todo eso yo difumino mi maquillaje chicas ya cuando me han aplicado el rubor y todo lo que yo me tenía que aplicar en mi rostro yo voy con esta brochita y difumino todo para que me borre cualquier línea que me haya quedado ok, ahora a los ojos y cejas bueno, primero que nada las cejas creo que es algo que muchos de ustedes necesitan un poquito más de ayuda porque yo cuando tenía problemas y me estaba enseñando yo es uno que necesitaba más ayuda bueno, primero que nada van a ocupar un cepillito para cepillar sus cejas sus cejas, perdón este de aquí viene siendo del Brow Wiz de Anastasia tengo yo la brochita que es como el cepillito de este pero no sé dónde quedó pero bueno un cepillito así chicas siempre es esencial en el kit porque es para cepillar sus cejas y para difuminar difuminar el color de las cejas ya de ahí ya sea que ustedes van a aplicar gel para cejas o polvo yo usaría una brochita así que es angular y es muy delgadita como pueden ver esta de aquí es de Suiva Cosmetics chicas y esta yo la usaría con mi polvo o ya sea con el Pomade Anastasia como ustedes saben que yo me encanta usar este tipo de gel para mis cejas para definirlas definirlas para que las estén bien definidas chicas y bruchas así chicas yo creo que necesitan como unas dos porque yo uso una para aplicar el color de las cejas y uso otra para ir con el corrector y limpiar mis cejas entonces básicamente yo uso dos bruchas angulares uso un cepillito y estas tres brochitas chicas hacen que mis cejas se miren genial ok ahora para los ojos primero que nada ocupan una brocha para difuminar los colores en la cuenca del ojo y cosas así ¿verdad? bueno brochas para difuminar yo diría una así chiquita para que entre bien en la cuenca del ojo y una que esté un poquito más abierta chicas para difuminar los colores de la cuenca más arriba de la cuenca y de la cejita porque ustedes necesitan una brocha así más o menos más grandecita para difuminar todos los colores juntos ya cuando ustedes hayan aplicado los colores que van a aplicar en la cuenca y yo diría dos brochitas para difuminar ahora para aplicar el color en el párpado móvil chicas ocupan una brochita que sea así plana esta de aquí no es tan plana pero si lo es más o menos y esta es más para aplicar todo el color en el párpado móvil ya cuando ustedes van a aplicar el color en la parte de abajo y como pueden ver chicas esta brochita de aquí está como cortita no está tan gordita y está perfecta como para aplicar el color aquí abajito y difuminarlo a la misma vez una brochita así chicas está genial para la área lagrimal yo les recomiendo usar una brochita así de chiquita como pueden ver aquí está súper pequeña y cabe perfectamente en la área lagrimal o abajito de la ceja ok y por último chicas para aplicar tu delineador yo no sé cómo ustedes estén acostumbradas a hacerlo pero si ustedes van a usar un gel yo recomiendo mucho usar una brochita así de delgadita como esta o ya sea una brochita como esta de aquí porque son las luchas que son más fácil de aplicar el gel delineador o si ustedes usan líquido pues ya ven los líquidos vienen con su propia brochita ya sea como ustedes estén más cómodas y bueno chicas creo que estas son las luchas como básicas para un kit y bueno chicas pues ahora les voy a hablar un poquito de las marcas y básicamente yo les voy a decir la verdad no necesitan unas brochas tan caras a veces para crear un maquillaje yo tengo brochas de ebay que he comprado en ebay y me han servido pero no las tengo aquí conmigo porque yo se las regalé a mi hermana ahora que ya he probado un poquito más de las marcas mi marca favorita como les digo es suiva cosmetics esas brochas me encantan chicas vale la pena el precio son más baratas que las de sigma y la calidad es igual o hasta mejor otra marca que les recomiendo muchísimo que es mucho más económica que suiva son esta marca de morphe brushes esa marca chicas está genial las brochas trabajan muy muy bonito han sacado demasiadas colecciones nuevas que muy pronto les haré un video de las brochas de morphe brushes y como les digo chicas están muy baratas aquí un poquito les voy a dejar el link si ustedes quieren empezar un kit de maquillaje les recomiendo comprar en morphe brushes y ustedes van a decir que por qué no les digo que eso iba y la verdad es porque si ustedes no tienen el dinero para comprar unas brochas tan caras pero necesitan unas brochas económicas y buenas la marca que ustedes deben de comprar es de morphe brush y bueno chicas pues creo que eso es todo si tienen alguna otra pregunta o si creen que me faltó agregarles otra información de ciertas brochas o lo que ustedes necesitan saber déjenmelo aquí abajito chicas si no lo agreguen el video con mucho gusto yo les voy a contestar sus preguntas y bueno pues si les gustó este video o les sirvió de algo denle deditos arriba no olviden de suscribirse al canal que eso es muy importante chicas espero que tengan un lindo día o noche donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y un besote las quiero mucho chicas y las veo en mi próximo video bye